¿Qué pasa con el monumento a Bustos? Todo por Costanera hasta San Antonio, entonces eso habla de la conectividad a la que siempre se refería Daniel, Esteban, y bueno, lo que se trató de hacer es no alterar un poco la arbolada, que siempre fue una característica de acá, más allá de que era angosto el puente, siempre se trató de mantener eso, entonces por eso fue la realización de dos puentes, como están viendo ustedes, se hizo un desagüe, no se alteró el que estaba inicial, y sí se pusieron los desagües por encima para que trabaje a modo de revalse, pero la verdad va a seguir quedando mejor, por eso quiero aclarar que es una primera etapa como para abrir el tránsito, y bueno, la Costanera ya cuenta con un cordón cuneta muy bien realizado por la empresa que le tocó, que salió adjudicataria del trabajo, se van a dar cuenta que es muy prolijo, y bueno, lo que genera la iluminación LED, eso, ahora estamos probando solamente el sector de los puentes, pero ya solo ver esto ya nos podemos imaginar la tranquilidad que le va a dar el vecino a pasar por acá. Toda la gente que llevaba a sus hijos del colegio parroquial, del barrio Las Ensenadas, que era la gente que más nos reclamaba esto, ya pasaron y ya nos hacían con el dedito así que estaban todos contentos por el logro realizado aún sin terminar, así que espero que cuando esto esté adoquinado y completo, yo creo que la satisfacción va a ser total para todos. ¿Cómo va a continuar esta obra? Recién hablaba de que es una primera etapa, Rivero. Esto sí, es una primera etapa de un largo proceso que empezó allá por el 2012 con la expropiación primero, para poder hacer la apertura de la costanera. Nosotros ya desde aquel momento veíamos que era muy importante conectar la costanera sur. Estamos finalizando la etapa de los cordones cunetas, ya hemos terminado esta parte, que es la parte del puentecito, lo hemos desdoblado, como decía el director. Y bueno, lamentablemente no pudimos tener la ordenanza con el consejo que ya se va, no nos votaron la ordenanza para poder adoquinarla, vamos a intentarlo nuevamente con el nuevo consejo y esperemos muy pronto tenerla adoquinada, ya en los próximos 15 días se va a completar el tema de la iluminación. Esta es una obra que comprende, como decía el director, la conectividad. También ya estamos trabajando en proyectos sobre la otra margen del río, con lo cual le vamos a ir sacando flujo a la avenida Cárcano y descomprimiendo, porque toda la gente del sur, de este lado del río, ya va a poder acceder al centro por este lado. Así que la verdad que contentos y seguimos trabajando. Para los vecinos, ¿qué significa esto? Recién le comentaba eso a Daniel, cuando cortábamos la cintita uno siente cierta emoción, porque desde diferentes comisiones hemos trabajado desde mucho antes del 2012, pidiendo este tramo de conectividad. Nos hemos visto frustrados por la votación de los últimos concejales, que ya sabemos qué pasó. Y bueno, tenemos grandes expectativas, pero hoy felices, felices con esto, porque es una obra que esperábamos que sí es verdad la conectividad. Sentimos que vamos a estar más seguros, más allá de que llegamos rápido al centro. La seguridad, la ambulancia, el taxi, es una llegada en minutos, que lo hemos esperado y lo hemos pedido desde todas las gestiones anteriores. ¿Cuál es el intendente inaugurando una de las últimas obras de su gestión? Sí, la verdad que hay una continuidad permanente. Yo recuerdo el 2011, que era un desafío, ¿no? Teníamos acá un bosque instalado que impedía la conexión entre el Fantasio, entre Soledad Ensenada, como bien dijo Germán, Luis, realmente era complejo en lo que hace a la diaria de Carlos Pacense. Nos limitaba también con un concepto turístico que tenía que ver con Potencial Sur. Y bueno, no fue fácil, ¿no? Porque tuvimos que pasar por una expropiación, que fue una decisión política que el Estado se tardó más de 40 años. Eso también, claramente, el desafío de la administración. Siempre buscamos el consenso, la legitimidad con los privados, pero cuando el interés del privado está por arriba de la ciudad, tomamos la decisión firme de avanzar con esa expropiación. Después, todo el trabajo de obras y servicios públicos, al cual destaco permanentemente la labor y la tolerancia del vecino, que fue de todo el movimiento de tierra, para preparar lo que son estas primeras inversiones, que tienen que ver con el cordón cuneta, con esta primera etapa de iluminación. Y creo que en menos de un mes va a estar todo el recorrido ya iluminado, con luces LED, que tiene una potencia especial para abarcar con todo ese arco de luminosidad a todo el espacio. Porque estamos dotando no solamente de tránsito, estamos dotando de seguridad. Y aparte, también terminando con un problema histórico, que era un gran basural, ¿no? Porque una vez que se hizo la apertura, se transformó en un basural. Eso también pasa por el hecho de que los vecinos de la zona estaban incorporados permanentemente a un contralop, pero a la hora de la noche venían vecinos de otros barrios y nos complicaban el espacio con el tema de salud pública. Bueno, creo que de a poco fuimos sumando en responsabilidad, tanto el vecino como el gobierno también. Y bueno, hoy estamos disfrutando ya una obra, terminó en una primera etapa. Como recién decían los vecinos, tuvimos un impedimento con aquella política que no entiende de la envergadura de esta obra, que fue haber evitado que ya estemos inaugurando hoy el adoquinado, porque hoy era inauguración del adoquinado conjuntamente con Colón Cuneta. Pero bueno, esta tercera etapa de nuestra gestión seguramente le va a dar ese servicio, ese usufructo que se merece el vecino, el turista, y sobre todo la ciudad que sigue progresando del respeto y de la tolerancia, pero con una fuerte definición de la importancia del servicio público. ¿Se va a volver a plantear el adoquinado en el nuevo consejo, intendente? Sí, claramente que sí, porque es una situación de necesidad pública. Y bueno, esperemos que el consejo que se va renovando, los vecinos que van a ser circunstancialmente legisladores, no vean en esto algún botín de guerra, alguna situación que va más allá de los intereses generales, como lo viene haciendo nuestra gestión, y otros también concejales de la oposición que se sumaron en el proyecto original y que después cambiaron de posición, no por una situación, yo no sé si era por una situación preelectoral o por algún interés creado que no son los que nosotros valoramos en la toma de decisión, pero bueno, creo que de eso se trata el hecho de la democracia, pero la democracia siempre debe estar al servicio de la gente y de los partidos políticos y medio de algún dirigente.